Tú eres mi amor Que me importa a mí Si en tu brazo yo Aprende a vivir Yo no escucho los consejos Que mis amigos me dan Me dan, me dan Todavía eres lo primero Tu pasado me da igual Cadenado a tus derechos Toda la vida quiero estar yo Aprende diga que va a ser Mi perdición Cadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Encadenado por la cadena De nuestro amor No te dejaré Por más que intentes separarme de ti Que más da Que me repita estar a sufrir Que da igual Yo te quiero Lo que fuiste ayer Que me importa a mí Si en tu brazo yo Aprende a vivir Yo no escucho los consejos Que mis amigos me dan Me dan, me dan Para mí eres lo primero Tu pasado me da igual Cadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Toda la vida quiero estar yo Encadenado por la cadena De nuestro amor Encadenado a tu querer Toda la vida quiero estar yo Aprende diga que va a ser